Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Mientras los jugadores de Universitario de Deportes esperan tranquilos al ganador del duelo entre Sporting Cristal y Ayacucho Fútbol Club para disputar la gran final de la Liga 1, los directivos habrían llegado a un acuerdo con el delantero peruano Alex Valera, quien esta temporada defendió los colores de Deportivo Yacuabamba, cuadro que no pudo mantener la categoría. Valera disputó 21 partidos del campeonato y marcó 9 tantos. Sus goles, buen manejo de balón y actuaciones destacadas no pasaron desapercibidas, ya que el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca lo convocó a la blanquirroja ante la baja de Raúl Ruiz Díaz en la segunda fecha de las eliminatorias Qatar 2022. Alex Valera recién estaría estampando su firma para su vinculación con el cuadro crema luego que culmine el torneo. Esta es la política que maneja la directiva merengue en cuanto a los jales y renovaciones. Y en Sporting Cristal, alcanzar el título número 20 es el objetivo. Queda todavía un tramo por recorrer. Para tentar disputar una final contra Universitario de Deportes, antes intentarán superar a Ayacucho Fútbol Club este sábado desde las 2 de la tarde en el Estadio Monumental de Ate. Un paso más de los que todavía tenemos que dar. Ahora estamos preocupados en la final del clausura y próximamente Dios mediante al contra la 1. Cristófer Olivares indicó que aún puede brindarle más de su juego al conjunto celeste para ayudarlo a conseguir la meta que es el título nacional. Sí, yo creo que tengo mucho más por dar. Con vida y salud creo que me voy a esforzar bastante para poder lograr esa meta que tengo y poco a poco, para que todo sea para beneficio del grupo o del equipo. El futbolista de 21 años se refirió también a la confianza que el técnico Roberto Mosquera depositó en los jugadores más jóvenes del plantel. El profe le dio la confianza a los jóvenes y tocaba apoyar. Ahora nos ponemos en modo blanco y rojo. El técnico de la selección peruana Ricardo Ganeca tiene monitoreado al mínimo detalle al delantero del Internacional de Porto Alegre, Paolo Guerrero. El Tigre quiere enviar a Brasil a un miembro del Departamento Médico junto al preparador físico Néstor Bonillo para repotenciar algunos aspectos que generen la pronta evolución de la lesión del depredador. Guerrero iniciará en enero próximo la última etapa de su recuperación. El atacante de 36 años tiene toda la intención de jugar las eliminatorias contra Bolivia y Venezuela en marzo de 2021. Si Paolo Guerrero logra jugar con el Inter en febrero del año que viene, teniendo en cuenta que en esas fechas habrá comenzado los torneos regionales, hay una gran posibilidad de que Gareca lo convoque. En nuestra vueltita por el mundo, el pistolero está de vuelta para seguir disparando al arco. Luis Suárez dio negativo a la prueba de COVID-19 y estará este fin de semana con Atlético de Madrid. Los colchoneros enfrentarán al Real Valladolid por la Liga Española y el atacante uruguayo regresará a las canchas para ayudar a su equipo a liderar la tabla de posiciones. Por otro lado, Miguel Trauco se viene ganando de a pocos nuevamente el titularato en el Zainetien. El lateral izquierdo peruano tuvo una gran actuación la fecha pasada frente a Ligen y su técnico Clau Puel destacó la labor defensiva de Trauco, un factor que no lograba corregirlo antes y que ahora le sirve de mucho en su rendimiento, señaló el entrenador.